si es lo que estaba viendo no es en la parte de abajo me imagino el plástico ese porque yo no lo desmonte no sé qué cuando tengan los topes me imagina que cosa la bujía o si tengo el dado si pásame tu extensión por favor no sé dónde quedó no tienes una extensión más larga? el problema es que no sé por dónde piensas sacar la extensión porque no cabe ni por un lado ni por el otro es que no te dejaron mucho espacio para trabajar y la verdad nunca he quitado una bujía de estas estaba bastante floja esa es la que hace chispa ahí? si de hecho en Japón cual? el NGK si es de Japón de cual es? normal C9e es la misma que me vendieron C9e C9e si te digo pero es de electrodo normal como la ves? ehhh pues un poco demasiado blanca y con blanco es del agua no? no es de la mezcla que no lo tenia en este caso es de la mezcla si fuera carro que tiene radiador con agua y todas las madres si espérate porque el capuchón este no lleva el el pigotito pasame la pinzita por favor la pinza la que hace? la que hace? hay que quitarle el la babosadita que va aqui arriba no le entra? no, no sirve para estos si se quita? si si lo quieres guardar simplemente se lo pones en la otra y pues ya lo guardas ahi por si acaso la ocupas en la otra itálica que capaz si es diferente al capuchón pero en este caso este es de metedera y se queda bastante bien apretado todavía la bujía no se avienta porque se truena ah si? si pues no sirve ya no? ehh pues en una emergencia te puede servir osea que te truene esta igual la puedes guardar en la mochila o pero pues si no traes herramienta no te sirve mucho pero en un viaje si seria bueno siempre llevar una bujía aunque sea usada pero mejor nueva pero usada ya sabes que funciona mal pero funciona centro derecha si lo primero que tienes que hacer es dejarla caer poquito a poquito no la vas a aventar porque si le pegas el iridio se la chinga y aparte le mueves la apertura del del émbolo de arriba y no sirve de nada la vas metiendo poco a poco ya le metes la extensión le vas dando con los dedos jamás con arrach y ves si sientes duro la vuelves a sacar y la vuelves a acomodar ahorita si te fijas ya esta hasta el fondo si bastante suave hasta eso no se han fregado nada todavia del pero y eso si igual aqui se tendria que hacer con torquimetro pero el problema es que si ni siquiera cabe del rach como fregado la meto el torquimetro aqui esta mucho mas grande aqui esta mucho mas grande ahi apreto con eso no? la apretaste demasiado? no no todavia da vuelta tiene una rondana fijate en la otra si tiene una rondana de presion y la rondana de presion sirve para que la primera vez que la aprietas se aplasta la rondana y te hace sello ahora no te vayas a asustar si se acelera porque esta es una bujia de iridio quema mejor el combustible asi que si se empieza a acelerar o desacelerar hay que ajustarle un poquito y el te vas a cambiar atento a levantarme ahhh ahi esta de hecho andan calen si explotan y modo me suelo un poquito mas acelerado Siempre que esta fria es poco, poco, siempre. Como bien. Así como lo limpiamos jamás. Y lo que alcanzo a ver es que destapaban la parte, de abajo no lo abrieron. Destaparon la parte de arriba y le echaron carbuclín, por eso se chingaron en la membrana. Que puede ser que sea uno de los problemas. El pluma. ¿El pluma va o le va a bajar? Va a bajar un poquito. Perfecto. Muy bien. ¿Le va a asustinar a Pablo? No es perfecto el carburador. Lógicamente, si le va a faltar aire o algo, lógico que tienes que regularlo. Pero como no hemos salido a carretera, no tengo la menor idea. Acá te faltó poner un tornillo a este lado de la llave de gasolina. Entonces, ¿qué robó? ¿Feliz y contento? No, se sabrá. ¿Prendió, güey? Esa después. ¿Cuál? La de aquí. No, de una vez. ¿Con el rash? ¿O te va a pegar la máquina? No creo sacarlo con el rash, pero la calamos ahorita. ¿La apago? Sí, ya. Bueno, señores. La desmontada. Ahí a ver cómo le hacemos de la edición. Porque, pues, aquí el robo se lo aventó sola. La montada, pues, sí, sí estuvo bastante pesadita. Ya andamos cansados. La espalda me está matando. Y, pues, el carburador quedó bastante bien. Cambio de aceite. Se le puso silicón en la parte de aquí abajo que le estoy señalando con el pie. Que es el seleccionador de los cambios. Y, ¿qué más le hicimos? Creo que nada más. Es normal eso. Pero ha de estar bastante duro. Es para allá. ¿No está rojo? ¿Me imagino? No, se está dando vuelta por el lodo de acá, güey. Tienes que meterla allá. Ok. Es una 17, creo que de este lado. ¿Para dónde aprieta? No, 18. Es un tornillo normal. Aprieta en sentido horario y antihorario. Es desapretar. Entonces, ¿le aprieto para acá o para acá? Desapretar. ¿Desapretar para acá? Aprietas. Desaprietas. O sea, que tú tienes que ir arriba. ¿Malto contigo? Check. No, no alcanzo a agarrar. Aquí sí, ya. Dale. ¿No está apretando ahí? No voy a poder. Me voy a traer compresor. No me va rápido. ¿Esto se va a dar vuelta con el compresor, no? No. Es impacto. No. 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 No.